Hola Morsifan, ¿cómo están? Estamos aquí en la nueva sección que se llama Casi Compras Clon. ¿Ya viste que esa casimerita se parece a Harley Quinn? Y antes de seguir, saludos para Mia y Mina, Araceli Rosa, Sureste Sureste, Saludos para Katia, Jessica Florentino, Jesús Gutiérrez, Saludos para Mirna, Sayuri Abigail, Saludos Psicología para Niños, Jenny, también para Andrea Olvera, Recomiendo a Ángel y el Mundo de Mis Juguetes y a mi amigo Claudio Santos. Es un video dedicado para Araceli Rosas. Hola Morsifan, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Y bueno, ¿ya viste esta bañera? Y sí Morsifan, el día de hoy comenzamos una nueva sección que se llama Casi Compras Clon. Y bueno, va a estar súper genial. ¿Ya viste estas mamilas? Están súper lindas. Y ya tienen la leche preparada para darle de insofacto a cada uno de los casimeritos. Vimos hace un momento unas papirricas y están súper buenas, seguramente a los casimeritos les van a encantar. También encontramos varios sleeping bag de colores y además venían con su gorrito y están súper bonitos. Y eso sí, no podrían faltar los vestiditos, los disfraces tan bonitos y esta almohadita tan linda. Y estos vestiditos Morsifan, que son tipo disfraz, son súper buenos ya que los podemos ocupar para su fiesta de cumpleaños o si no para una fiesta de disfraces o guardarlos para cuando venga el Halloween o Día de Muertos. Este vestidito es de caperucita roja. Este otro de payasita. ¡Wow! Un casiglobo. Este vestidito me recuerda mucho a Rapunzel y seguimos viendo más. También al de la Bella y la Bestia. Este es como tornasol. Y ahora seguimos con los kits escolares. Yo cuando los vi me fascinó porque mira, viene un pizarrón, aparte su libretita, un juego de geometría. También un abaco y eso sí que me lo llevé, así como este hermoso casimerito. El cual le puse verdumpillo porque está súper lindo. Y también este kit de comida se ve súper buena. Y bueno Morcifan, si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte.